Se ha hecho adulta, empezó con 18 añitos recién cumplidos y saliendo muy poco y se ha convertido en una persona ya mayor que ha vivido sola, que se ha resuelto los problemas casi sola, con lo cual entiendo que la veo bastante más madura. La evolución ha sido brutal, entró una niña y ha sido una mujer, con todos sus principios ya formados, su forma de ver la vida, la ilusión por trabajar y por hacer que lo que ha estado estudiando durante estos años, la veo muy ilusionada en la vida, ya para iniciar esta nueva etapa es mucho mejor. ¡Gracias!